hola amigos del universo bienvenidos a un box y más aquí en su canal tenemos en esta ocasión por un box y revisión de la línea básica de McFarland toys el Dick Grayson as Batman así es Dick Grayson con el traje de Batman la figura realmente luce muy bien y está muy bonita esta cuenta con una versión platinum que tiene un cambio de color a azul en lugar del negro y realmente se ve muy increíble pero ahorita vamos a revisar la versión regular así que vamos a sacar la cajita para poder revisarla más a detalle ya tenemos la figura fuera de la cajita y vemos que es un Batman más delgado porque es el señor Dick Grayson recordemos que no es Bruce Wayne el que está dentro de este traje el detalle de la capa en color negro alambrada realmente está muy bonito porque tiene ese brillo encantador vemos aquí también el detalle del rostro un Bruce Wayne más joven el detalle del traje como tal este es prácticamente una malla totalmente pegada al cuerpo en los puños vemos unos pequeños como nudillos de murciélagos que realmente están muy geniales y un cuerpo de ese podría decir básico del señor Batman el detalle del baticinturón a mí en lo personal me ha gustado mucho como resalta este color dorado del negro y del gris del traje incluye un par de manos intercambiables y una tarjetita donde vemos que le queda un poco grande el traje al señor Dick Grayson así como una pequeña base en color negro para que la pieza pueda quedar sostenida de pie en la parte de atrás de la tarjeta una breve descripción de lo que es el origen de este personaje en cuanto a articulaciones tenemos buena articulación en la cabeza abdomen cintura doble punto articulación en el área de codo y rodilla realmente la pieza está muy bien articulada y se pueden hacer buenas poses con ella y sobre todo el detalle de la capa de tela que ya está agregando a casi todas las figuras del señor Todd McFarlane hace que se pueda posar aún más increíble vemos el dinamismo que le da a las piezas realmente es una barbaridad a mí el Batman en lo personal me ha gustado mucho y creo que hará muy buen juego con el Robin de la línea de Page Punchers estuvo curioso que no lo sacara de la misma línea del señor Todd McFarlane pero es la misma escala así que debe quedar bien y no debe de haber problema alguno ya lo veremos cuando llegue el Robin y podremos hacer esta comparativa de tamaños y escala como tal vemos realmente se ve muy 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 hermoso con esta capa de tela he quedado totalmente fascinado si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu like recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaré realizando déjame por acá en los comentarios qué otra pieza te gustaría que el señor Todd McFarlane sacara nos vemos hasta la próxima